Lo mismo que hacemos broma, a veces sobre persona O por tierra se les mira Hoy creo que es justo acordarme Y desde el falla mandarle un gran abrazo a Shakira Lo deje dar, se soltera Puede pasarle a cualquiera De verdad yo te lo digo Niño es que no vi, no cuido niña Pero cualquiera diría que no habéis pierdao mi amigo De callar, de meditar, de anotar cada canción A ese futbolista que es un artista Pero más grande no es todavía mejor Déjate de tanto patrimonio Ahora te apunta el pinte, quito los pinte, te parte el coño Lo de la pregunta de hacienda Que te ha dejado ese meta Me la quita en un momento Si quieres yo voy contigo Que me la explica un amigo Se hace un fracionamiento En las colaboraciones De tus próximas canciones Acuérdate de nosotros Y tú deja al otro que haga Su negocio con el Ibai Vete tú a los cannavales Que aquí te estamos esperando en Cádiz Que te digo de corazón Con mucho cariño Que tú vales más que él Y que sepa que a mí me encantan los niños ¡Presentación!